Y te voy a decir una cosa que no tenés con tu interpretación que ojalá no hubiera ocurrido Culero es lo que hiciste Culero es lo que hiciste Y culero es lo que hiciste Si yo lo sé Culero es lo que hiciste Por dos Culero es lo que hiciste Por dos Y culero es lo que hiciste Y por eso me pido una disculpa Soy culera contigo No me importa Soy culera contigo Así que I'm so sorry Así que I'm so sorry Te afecto a ti Soy culera contigo Por supuesto Soy culera contigo Por dos Así que I'm so sorry Así que I'm so sorry Yo estoy en esta silla no para verme bonita Es porque llego 20 años de carrera en esto Y nunca le he faltado el respeto a nadie Así que Cuando dijiste por dos Significa Lo que tú opinas Lo opino yo Si yo lo sé Lo que tú opinas Lo opino yo Si yo lo sé Culero es lo que hiciste Culero es lo que hiciste Y culero es lo que hiciste Si yo lo sé Culero es lo que hiciste Por dos Culero es lo que hiciste Por dos y culero es lo que hiciste Y por eso no pido una disculpa Soy culera contigo No me importa Soy culera contigo Así que I'm so sorry Así que I'm so sorry Te afecto a ti Soy culera contigo Por supuesto Soy culera contigo Por dos Así que I'm so sorry Así que I'm so sorry